Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa. Gracias a la cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, se han peatonalizado diversas calles del centro de Badajoz. Que el casco antiguo lo pongan peatonal me parece ideal. Eso debería ser en todas las ciudades así. Las ciudades tienen que estar pensadas para que la gente viva con comodidad. Y vivir con comodidad también supone andar con comodidad por las calles, sobre todo céntricas. La peatonalización de los espacios es una medida que contribuye a la reducción de las emisiones de CO2, restringiendo el tráfico. Es que le viene bien a la ciudad y que Europa siempre esté preocupando de ciudades en España y en otros países. En fomentarlos, está muy bien. Somos Europa, pues también podemos disponer de dinero europeo, por supuesto, porque los europeos, entre otras cosas, también vienen a España a disfrutar de nuestras calles y de nuestras ciudades. Además, se han eliminado barreras arquitectónicas, facilitando el tránsito peatonal, obteniendo una movilidad sostenible y accesible. Esta operación se ha realizado con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. ¡Gracias!